Hola, buenos días a todos. Espero que me estén escuchando muy bien. Vamos a comenzar con nuestra primera sesión de webinar. Y bueno, en este tema vamos a tocar lo que es el aguinaldo. Es uno de los procesos que está ahorita pues siendo muy importante por la temporada del año. Vamos a hablar pues acerca de los fundamentos, vamos a tener pues un invitado especial, él nos va a ayudar a resolver el caso práctico y finalmente vamos a cerrar la sesión dando algunas recomendaciones. Bueno, antes de iniciar quiero platicarles que esta es una primera sesión de webinar dentro de un ciclo de 10 sesiones que están planeados para las siguientes semanas. Todos pueden preguntar o aportar en el chat. Va a ser nuestra herramienta con la cual vamos a compartir. La voz, desafortunadamente, y video pues son unidireccionales. Solamente van a ver a mí por el video y me van a escuchar en algún momento. Después voy a ceder el micrófono a nuestro invitado y bueno, somos las personas que vamos a estar dirigiendo esta sesión, pero todos podemos participar a través del chat. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver la parte del fundamento legal de esa prestación. Pues está fundamentado en la Ley Federal de Trabajo, artículo 87, desde 1970 y dice que los trabajadores tendrán derecho a una aguinalda anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Este por lo menos es porque en la empresa podemos definir que el aguinaldo puede ser más grande que lo que nos está indicando la ley. Entonces, por eso luego decimos, ¿cuáles son las prestaciones mínimas de ley? Bueno, eso es lo mínimo que nos indica la ley, pero en la empresa podríamos tener un aguinaldo pues con mayor días. Entonces, ¿cuál es el procedimiento según lo que establece el fundamento legal? Pues nos dice que son 15 días. Por lo tanto, una fórmula para calcular el aguinaldo sería 15 días por el salario diario vigente. Es algo sencillo, es un caso feliz donde no hay nada de excepciones, pero vamos a ver que pues sí puede llegar a haber cambios. Entonces, antes de iniciar las excepciones, vamos a ver la parte de cómo se paga, con qué salario se paga. Esto es salario diario, vamos a suponer que nuestro empleado gana 100 pesos de salario diario y que el aguinaldo que nos indica la ley pues son 15 días, la fórmula nos llevaría a multiplicar los 15 días que indica la ley por los 100 pesos diarios que gana nuestro empleado y eso sería un monto de aguinaldo de 1.500. Entonces, ¿cómo saber con que vamos a pagar? Es el salario ordinario vigente al momento que nace el derecho al cobro de la prestación. Bien, entonces, ya sabemos que ese es el salario. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos empleados con diferentes tipos de salario? Lo podemos dar de alto con un salario fijo, con un salario variable, con un salario mixto. Bueno, ¿cómo le hacemos para calcular cuál es el salario diario que corresponde para pagar el aguinaldo? En el caso del fijo, se obtiene dividiendo el ingreso que ya tenemos pactado con el trabajador a través del contrato de trabajo, entre 30, 15 o 7 días, según sea el caso que estemos haciendo los pagos. Entonces, eso está fundamentado al artículo 89. En este caso, pues, para obtener esos 100 pesos que identificamos desde nuestro empleado, pues, debimos haber dividido su monto que gana mensual, quincenal o semanalmente entre los días que corresponden a ese periodo de pago. Muy bien, variables. Cuando ganan, cuando tienen un ingreso variable, decimos que, bueno, ellos están dados de alta con un salario variable, todas las percepciones anuales entre 365 días o lo que hubiese elaborado en el año el subordinado. Es decir, sumamos todos los ingresos, los dividimos entre 365 días y entonces podemos conocer cuál sería su salario diario, ordinario, que le también llamamos, ¿no? Fundamentos, artículo 83, 87 y 289 de la referencia de trabajo. Bueno, seguimos. Cuando nuestro empleado tiene, lo tenemos dado de alta con salario mixto, pues, aquí las reglas que son señaladas en la parte fija, en la variable, pues, lo que hacemos es únicamente sumamos las dos partes. Sumamos lo que le corresponde fijo, sumamos lo que le corresponde variable y entonces ya podemos obtener la cuota diaria que vamos a usar para hacer el cálculo de aguinaldo. Muy bien, continuamos. Casos especiales. Esta prestación sí se afecta con la asistencia, por lo tanto, tenemos que conocer cuántos días trabajó en el año nuestro empleado y saber también, pues, cuántas incidencias tuvo y de qué tipo para determinar si esas incidencias se van a descontar del aguinaldo o bien se van a, o no se van a tomar en cuenta, ¿verdad? Finiquito, pues, esto es, cuando tenemos un finiquito, una liquidación, tenemos que pagar el proporcional del aguinaldo, entonces también tenemos que tomarlo en cuenta para este caso especial. Muy bien, incidencias que sí afectan, bueno, los días que no son considerados para el pago del aguinaldo son incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de salario, faltas injustificadas y en el caso de, pues, periodos de privación de libertad que son del trabajador cuando no existe justificación y defensa del interés del patrón. Entonces, estos son los días que tenemos que tomar en cuenta para disminuirlos, en este caso, pues, del aguinaldo. Muy bien, ¿cómo es? Bueno, ya que sabemos que nuestro empleado no estuvo todo el año con nosotros trabajando, ¿cómo le hacemos para que, para calcular este proporcional de aguinaldo? O sea, el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo nos dice que si no se trabajó el año completo, pues, tendrá derecho a recibir una parte de proporcional. ¿Cómo la calculamos? Proporcional de aguinaldo es los 15 días que indica la ley o lo que habíamos establecido en el contrato de trabajo del empleado, se va a dividir entre los días del año por los días que efectivamente se elaboraron. Por lo tanto, eso nos da un proporcional en días. Finalmente, para sacar el monto del aguinaldo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues, ese proporcional de días lo vamos a multiplicar por el salario diario que ya identificamos de nuestro empleado. Con eso obtenemos el monto a pagar de un aguinaldo proporcional. Vamos a dar un ejemplo de otra manera que lo podemos calcular. Vamos a suponer que tenemos un empleado que gana 100 pesos diarios, pero en su asistencia él tiene tres días de falta, siete días de incapacidades, por lo tanto, pues, hay ahí que descontarle del aguinaldo o de los días que efectivamente laboró para obtener un aguinaldo proporcional. La proporción se saca con las siguientes divisiones. Sumamos primero 365 días menos y le restamos los tres días de incapacidad y los siete días de… pero nosotros le falta siete días de incapacidad y esto lo dividimos entre 365 días del año. Nos va a dar un porcentaje que es lo que vamos a multiplicar cuando obtengamos el aguinaldo. Este porcentaje me dice no es proporcional. El aguinaldo, pues, vamos a sacar 100 pesos diarios que gana el empleado por los 15 días que marca la ley por el porcentaje de la proporción que encontramos y finalmente, pues, nos va a dar, nos va a dar, ahora sí, que el monto de aguinaldo. Si hubiéramos, si no hubiera un proporcional, hubiera sido, pues, 1,500 pesos, pero como hay un proporcional, pues, solamente vamos a pagar 1,458.90. Entonces, aquí es importante considerar todo esto. Muy bien, continuamos y ya vimos cómo calcular un proporcional con otro método, con porcentajes. Y, bueno, otros casos especiales vienen siendo la jornada y la semana reducida. En el caso de la semana reducida, pues, ahí el aguinaldo debe ser proporcional a los días en que efectivamente prestan servicios. Aquí tenemos que sacar una proporción de los días. Artículo 87, segundo párrafo de la fe de trabajo, nos dice cómo tratar la semana reducida. En el caso de la jornada reducida, pues, aquí lo que tenemos que identificar es el salario. Se fija con el salario que perciben por el número de horas laboradas. Aquí los artículos 82 y 87 nos ayudan a identificar cómo tenemos, qué salario tenemos que utilizar para pagar el aguinaldo en el caso de una jornada reducida. Bueno, pues, continuamos. ¿Qué plazo tenemos? Tenemos hasta antes del 20 de diciembre, según el artículo 87 de la fe de trabajo. Y, bueno, aquí es, tenemos que tener listos nuestros cálculos desde días antes, porque el límite que tenemos es el 19 de diciembre. La ley nos dice antes. Si estamos, llegamos al 20 de diciembre y no hemos pagado aguinaldos, ya tenemos problemas, podemos incurrir en alguna multa. Muy bien. ¿Cómo se paga? Bueno, el pago es en efectivo. Se puede usar a través de hacer depósitos a las cuentas de nómina de nuestros empleados o bien pagar con cheque, pero debe ser siempre, pues, en efectivo con moneda de curso legal. Eso nos lo indica el artículo 101 de la fe de trabajo. Y, pues, aquí algo importante que tenemos que tomar en cuenta todos es que tenemos que tener un comprobante de que el empleado está aceptando su aguinaldo, de que está de acuerdo y que nos firme para que nosotros podamos en algún momento, pues, documentar que nuestro pago de aguinaldo fue correcto en tiempo y forma y, bueno, que el empleado en su momento, pues, estuvo de acuerdo. Recordemos que no se puede diferir el pago ni podemos pagar con vales de despensa ni con canastas navideñas. Tiene que ser efectivo y nuestro empleado tiene que estar de acuerdo con lo que le estamos pagando. Y recuerden que es antes del 20 de diciembre. Muy bien. Prescripción. ¿Qué pasa si nuestro empleado no está en la empresa en el momento que nosotros estamos haciendo el pago? Bueno, pues, él tiene hasta un año para exigir el pago, el cual se computa, pues, a partir de la fecha en que se hace exigible, es decir, pues, el 20 de diciembre del año en que se trate. Entonces, ellos tienen el artículo 516 de la fecha de trabajo, pues, los ampara y tienen hasta un año para poder exigir el pago del aguinaldo. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué pasa si de repente decimos que, pues, no queremos pagar? Bueno, pues, la multa es el equivalente de 3 a 315 veces al mínimo general vigente de la geográfica en donde se hubiese cometido esa infracción. Y, pues, ahí van a ver un cuadrito donde viene por área geográfica desde donde a hasta dónde será la multa. Pues, en el mejor caso, 186.99 pesos. En el peor caso, 19.633.95 pesos. Y aparte, pues, tenemos que pagar lo que corresponde a los montos de aguinaldo de los empleados, ¿verdad? Entonces, evitamos multas, que es un desgaste para la empresa. Y, bueno, cumplamos con lo que, con nuestro pago a tiempo. Impuestos. No vamos a entrar al tema de impuestos a detalle, pero sí es importante que conozcamos que hay 30 salarios mínimos exentos, de exento para lo que son los ingresos por aguinaldo. Y, bueno, aquí, en el cálculo de ISR, hay dos métodos en específico que se usan. Uno de los más recomendados es el artículo 142 del reglamento del ISR. Les invito a que lo consulten. Y, bueno, no vamos a entrar a detalle con la parte de impuestos, pero sí es importante que cuando decidamos qué método vamos a usar para el cálculo del ISR, en este caso para el aguinaldo, pues, seamos consistentes y lo establezcamos de manera, pues, así, fija para todos los empleados. Y, pues, sobre todo buscando esquemas que beneficien a ambas partes. Bueno, pues, entonces, ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestro invitado especial. En este caso nos toca, nos vino a compartir un momento, pues, Daniela Morgan. Daniela Morgan, ella es licenciada en informática administrativa, es egresada del Instituto Tecnológico de Tijuana. Y, pues, actualmente, Daniela forma parte del equipo Nominax, está, pues, en la parte de atención al cliente y soporte. Y, pues, el día de hoy va a venir a presentarnos el sistema Nominax, cómo se resolvería un caso de aguinaldo usando Nominax. Y para eso, bueno, pues, Daniela, te voy a dar la palabra. En un momento yo regreso con ustedes para hacer el cierre de la sesión. Y, bueno, ahora vamos a escuchar a Daniela. Bueno, Daniela, adelante, te escuchamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Este, como menciona Ana Ramos, mi nombre es Daniela Morgan. Primero que nada, pues, agradecemos a la Nominax por esta invitación a participar en este webinar. Y, pues, como menciona Ana, yo soy la encargada de lo que es el soporte y servicio al cliente de lo que es el sistema Nominax. No sé si algunos de ustedes o ya todos conozcan el sistema Nominax. Por ahí en la Nominax hemos estado participando. Nominax es un sistema de administración de nómina, recurso humano. Y, más que nada, la particularidad es que este sistema se encuentra en la nube. Funciona como Hotmail, Gmail, Facebook. Ustedes entran con su usuario, su contraseña y ya ingresan al sistema. Ya tienen acceso a lo que es toda su información, sus nóminas. Todo se maneja por Internet. Ahorita nos encontramos en la página web de Nominax. En esta parte, pues, la página principal, podemos observar lo que es el botón de prueba a lo gratis por 30 días. Tenemos la opción dentro de la página de que ustedes ingresen y lo prueben por 30 días sin compromiso. Es totalmente gratis. Ingresen sus datos y ya tienen acceso a todas las funcionalidades del sistema. Este, pueden probarlo, navegar y ya puedes decidirse por utilizarlo. Al igual tenemos el chat de conectado. Por ahí, este, si tienen alguna duda respecto a este uso, es el chat de nuestro equipo de comercial. Este, está perfecto. Muy bien. Y en la parte de abajo de la derecha tenemos lo que son los precios y si les interesa el sistema, si quieren utilizarlo y contratarlo, pues, ahí tenemos los paquetes, este, promociones, precios, todo está muy bien. Al igual tenemos una promoción, este, de que si nos recomiendan el sistema, Nominax los invita al cine. Por ahí, cada recomendación, pues, se les va a premiar con esta promoción. Y, pues, si necesitan saber un poco más de información del sistema, pueden navegar en la página. Tenemos toda la información. Al igual, pues, cualquier duda, pueden contactarnos dentro del chat de nuestro equipo comercial. Por ahí, una vez que ingresen al sistema, si se deciden por tomar la prueba de 30 días, pues, ahí también tenemos el chat de lo que es el soporte, servicio al cliente. Yo misma, pues, estaré atendiendo. Por ahí, este, nuestro equipo de soporte, estaremos ahí apoyándolos. Muy bien. Y ahora, pues, vamos a ingresar al sistema. Ahorita ya estamos en la pantalla principal, este, de lo que es una empresa dentro de Nominax. En este caso, es una empresa de demostración. Esta empresa de demostración, pues, ya viene con datos precargados, viene con 10 empleados, viene configurada la empresa, ya trae nóminas ya calculadas. Y, pues, por ahí, aquí vamos a hacer, aquí mismo vamos a hacer lo que es el ejemplo del proceso de aguinaldo. Esta es la página, este, principal. En cuanto entran a la empresa, nos muestra el resumen de Nominax primero. Y en la parte de arriba, a la derecha, encontramos el buscador. Funciona como cualquier buscador de Google. Ponen alguna palabra y les sugiere una lista de opciones. Vamos a poner procesar aguinaldo para ingresar al asistente de procesar aguinaldo. Realmente es muy sencillo. Este asistente de procesar aguinaldo es uno de los asistentes más rápidos que tenemos en el sistema. Es uno de los, digamos, procesos anuales más sencillos y rápidos que se pueden hacer en el sistema. Con tres pasos rápido ya tienen calculado su aguinaldo. En la página, en la primera página de lo que es el asistente de procesar aguinaldo, tenemos, pues, las opciones del periodo para cálculo de aguinaldo. Nos muestra dos opciones. Pagarlo en la semana activa, en la semana ordinaria, o bien crear un periodo especial nuevo. Si se quiere pagar el aguinaldo con lo que es su sueldo ordinario, su séptimo día, bonos, todo junto, o bien pagarlo solamente en una nómina especial. En este caso lo vamos a hacer en una nómina especial. A nóminas especiales, pues, no se maneja IMSS, solamente se le des cuenta del ISR correspondiente. Vamos a hacerlo ahí, damos clic en siguiente. Muy bien. Conforme vamos avanzando en el sistema, si observan en la parte de arriba, tenemos una barra de avance, que es una barra verde que va avanzando conforme los pasos que vamos llevando en el asistente. Al igual, dentro de cada página del asistente, en la parte de arriba a la derecha, generalmente van a encontrar unos íconos que tienen un signo de interrogación. Estos íconos nos llevan a información un poco más de lo que es el asistente, nos llevan a videos, a tutoriales, documentos, manuales. Todos estos documentos los tenemos concentrados en nuestra base de conocimiento, que es Aprendo Nominax. En esta base de conocimiento, pues, pueden encontrar todos los procedimientos, funcionalidades de lo que es el sistema. Prácticamente es autodidacta, es muy sencillo. Cada documento y video está muy bien explicado para realizar cada proceso en Nominax. Y, pues, regresamos al asistente. Realmente, este sistema es muy sencillo de usar. Como bien les explico, es autodidacta. Damos clic en siguiente. Muy bien. En esta pantalla tenemos... Ah, disculpa. Regresamos a la pantalla de parámetros para explicar la pantalla de parámetros. Este, muy bien. En esta pantalla, pues, se muestra lo que es la información general de la nómina, lo que es el periodo, el mes, las fechas que comprende ese periodo, del inicio hasta el final, el estatus de la nómina. En este caso es nómina total. Ya, este... Perdón, en este caso es una nómina nueva. Todavía no se encuentra calculada. Está totalmente en blanco. Y, pues, las fechas, principalmente el aguinaldo, que es la inicial y final, abarca todo el año, ya que, como bien mencionaba, narramos hace un momento, pues, se tiene que considerar lo que es todo el año, todos los días que trabajó el empleado durante el año. Y, pues, primero de enero a 31 de diciembre de 2012, damos clic en Siguiente. Muy bien. En esta pantalla ya tenemos lo que es prácticamente la cantidad total de aguinaldo. En esta parte, arriba a la izquierda, tenemos lo que es el número de empleados. Esta es la pantalla de verificar registros. Si observan en la parte de arriba de la pantalla, llevamos un avance del 75%. Prácticamente ya estamos por finalizar el asistente. Es muy rápido, como les mencionaba. Son tres sencillos pasos y ya está procesado su aguinaldo. En la primera columna de la izquierda tenemos lo que es el número. La columna número es el número de cada empleado. Después le sigue la columna nombre, que es el nombre de cada empleado. En este caso, en esta base de datos demo tenemos 10 empleados. Después sigue la columna de ingreso. En la columna de ingreso, pues, es la fecha de ingreso de cada empleado. Ya considerando esto, pues, toma su antigüedad. Después sigue la columna de activo. En este caso, son los días totales del año que debieron de estar activos. Son 366. Después sigue la columna de incidencias, que son faltas, incapacidades. Como mencionaba, narramos en su momento, las incidencias que afectan para el pago de aguinaldo. Lo que son faltas injustificadas, lo que son incapacidades, permisos. En este ejemplo, pues, no hay ningún registro de faltas. En la columna de incapacidades tenemos el registro de cinco días de incapacidad para el empleado cuatro, que es María Elena. En este caso, pues, nada más es la única incidencia que tenemos registrada. Después sigue la columna de netos. En este caso, es el proporcional de días de acuerdo a las incidencias que tiene durante el año. Se le descuenta ese proporcional. Y, pues, es el total de días de aguinaldo que se le va a pagar a cada empleado. En el siguiente es la tabla, la columna de tabla, que son los días que le corresponden de aguinaldo a cada empleado, de acuerdo a la tabla de prestaciones que tiene asignada. Cada quien se le asigna, digamos, que las prestaciones mínimas de ley, que consideran los 15 días de aguinaldo solamente. Hay algunos empleados que se les maneja un poco más de días, que son 30 días. Ya es dependiendo de cada empleado, se le asignan la tabla de prestaciones de ley que le corresponda. En la columna de pagar, pues, ya son los días finales que se le van a pagar al empleado, los días totales de aguinaldo que se le va a pagar, que va a aparecer en recibo. Siguiente es ese diario, salario diario, el salario diario de cada empleado. Y, por último, el aguinaldo. Este ya es el monto total en dinero que se le va a pagar a cada empleado lo que es el aguinaldo. Digamos que esta pantalla o esta información ya se puede exportar a un reporte si se necesita enviar un listado de los aguinaldos antes de descontarle el impuesto. Se puede exportar a lo que es Excel, PDF, si se quiere enviar el correo a su jefe, algún compañero que necesita la información o guardarlo en la computadora. Todas estas opciones se pueden realizar ahí mismo dentro de este asistente, en la parte de arriba a la izquierda. Al igual, a la derecha tenemos el buscador. En este caso son 10 empleados, son pocos. Nada más abarca una página del asistente. Pero en el caso de que tuviéramos, no sé, 300, 400, 500 empleados, pues ya es más difícil buscar al empleado y ver cuánto monto le toca aguinaldo. Tenemos el buscador, nada más tecleamos el nombre o su número de empleado y se encuentra rápidamente para facilitar más que nada la búsqueda. Pues ya esta información está lista. Damos clic en siguiente. Y en este último paso, pues ya estamos finalizando el asistente. Ya en esta parte muestra lo que es un resumen de nómina. Ya es lo que son los pagos de aguinaldo, lo que es el descuento de las deducciones de ISR que corresponde a cada empleado. Y pues en general viene información general de la nómina, el periodo, el estatus. Ya es nómina total, ya se calculó a cuántos empleados se les va a pagar, que son 8. Y pues percepciones y deducciones, cuánto se percibió total de los empleados y cuáles fueron las deducciones y su neto a pagar. Este es el resumen de aguinaldo. Al igual van a ver en cada página. También aquí arriba a la derecha tiene el ícono de interrogación. Cada página tiene seleccionados documentos y videos correspondientes a cada sección en la que se encuentran. Esta información también se puede exportar a PDF, a Excel, a cualquier formato que se necesite. Si se lo ocupan así en grupo de todos los empleados, se puede utilizar. Y realmente es muy sencillo. Nada más se puede abrir, se puede guardar y no es ningún proceso complicado. Y pues como les mencionaba, aquí se exporta a PDF. Están viendo el formato. Como les mencionaba, este es el último paso del asistente. Una vez que ya estamos en este paso, damos clic en ejecutar. Al dar clic en ejecutar, ya efectuamos todos los cambios en la nómina. Y la nómina queda como nómina total, con el estatus de nómina total. Ya se efectuaron todos los cambios. Si se quiere modificar algún empleado, no sé, ah, es que le quiero pagar un poquito más de días de aguinaldo o le quiero quitar días. Se pueden modificar las excepciones de días y horas. Igual como todas las opciones o funcionalidades, se buscan por la parte de arriba a la derecha en el buscador, se escribe la palabra y rápido les aparece lo que es la opción que están buscando. En este caso, excepciones de días y horas. Y pues cada opción la pueden encontrar por ahí. En esta pantalla estamos en el resumen de nómina. Esta es la misma información que ahí vamos a mostrar excepciones de días y horas. Aquí como ven, podemos modificar cada excepción dando doble clic y listo. Regresamos a la página principal, a lo que es resumen de nómina. Y en esta pantalla, en lo que se carga, vamos a ver, en esta pantalla, es la misma información que nos aparece en el último paso del asistente. Es toda la información de cada empleado, sus percepciones totales, sus deducciones. En este caso, percepciones solo incluyen aguinaldo. Hay algunas cuentas, algunos clientes que piden, ah, pues yo quiero pagar el aguinaldo con una gratificación anual. Este, se puede incluir también en la nómina especial el concepto, solo se captura la excepción de monto. Y pues aquí va a mostrar las percepciones totales, las deducciones y el neto a pagar ya lo que se le va a pagar total a cada empleado. Y pues el estatus es normal. En la parte de arriba, tenemos un botón, un menú de acciones, es un botón azul. A este, posicionamos el cursor y nos da la opción de procesar la nómina si queremos hacer algún cambio y queremos afectar ese cambio, se procesa. Al igual nos da la opción de imprimir reportes, lo que es el listado de nómina, el recibo de finiquito, perdón, el recibo de nómina, el recibo de nómina vertical, exportar a banco si se tiene configurada alguna interfaz para banco, nada más exporta esta información, se genera el archivo, pues ya se envía a su banca electrónica. Tenemos varias opciones en este menú de acciones. Generalmente en cada sección del sistema van a encontrar un menú de acciones que siempre les va a mostrar las diferentes opciones que tienen de acuerdo a la pantalla en la que se encuentran posicionados. Y pues como ven, el proceso de aguinaldo es relativamente muy sencillo. Son tres sencillos pasos. No tiene mucho pierde y al igual si tienen alguna duda del proceso o quieren modificar algo, quieren hacer algo diferente, pueden basarse en lo que es nuestra base de conocimiento, pueden encontrar la información, o bien como les mencionaba en la parte de arriba a la derecha, tenemos el ícono de soporte en línea. Aquí estamos nosotros para atenderlos en lo que es el servicio cliente, cualquier duda, cualquier pregunta, ahí estamos disponibles. Y pues esto generalmente es el proceso que se lleva para el aguinaldo. Es muy sencillo y pues es muy rápido. Muy bien. Y pues como les mencionaba en la página principal, en la página principal de lo que es Dominax, la página web, pueden entrar, dar clic al botón de probarlo por 30 días gratis y tomar su demo. Pueden utilizar el demo y probarlo por 30 días para que nadie lo peguen, lo utilicen y si se deciden a contratar, pues ahí están los precios, las promociones y pueden utilizarlo, no hay ningún problema. Y pues ya estamos finalizando lo que es mi participación en este webinar. Más que nada queremos agradecer a la nómina por habernos invitado a participar. Es una experiencia muy padre. Espero que les haya gustado este primer webinar. Vamos empezando y pues gracias por la participación también de Ana Ramos por invitarnos. Y pues vamos a regresar con Ana para que nos muestre lo que sigue, los temas que siguen y pues para finalizar este webinar. Muchas gracias por su participación y de nuevo gracias a la nómina por invitarnos. Saludos, hasta luego. Muchas gracias a Daniela y a nóminas que quisieron estar con nosotros en esta sesión. Espero que ya me escuchen bien, ya se restableció el audio. Bueno, pues muchas gracias Daniela por estar con nosotros. Gracias a la nómina por participar. Y bueno, pues ya estamos en el cierre, ya se nos fue el tiempo súper rápido. Pero como quieras, seguimos en los debates de la nómina, podemos seguir platicando de este tema, viendo algunos casos en específico. Todos los compañeros de la nómina son participativos y ahí nos ayudan a contestar. Entre todos vamos resolviendo. Y quiero compartirles que los siguientes temas son ¿Qué sabe del fondo de ahorro el 12 de diciembre? ¿Listo, tú y ese era anual? Vamos a ver en enero. Y ahí tenemos una serie de temas que aún estamos desarrollando en los siguientes meses. Y bueno, quien quiera participar, queda abierta pues la invitación. A quien quiere exponer algún tema, quiera presentar alguna herramienta de nómina o que nos ayude a facilitar el proceso. Puede ser incluso un Excel que quieran compartirnos. Y bueno, pueden escribirme a ana.ramos.com.mex para poder ir a gente dando sus participaciones. Muy bien, pues hasta aquí llegó la sesión. Les agradezco mucho. Y bueno, estamos en comunicación a través de la comunidad, ahí en los debates o a través del perfil de la página. Y bueno, nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.